Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Tierra! Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos ven en el canal Exmormones. Aquí estamos un poquito a deshoras, que aquí son las ocho y algo de la mañana en España y nos encontramos con un invitado que está en Utah, ¿no? Estados Unidos. Y bueno, para el que tenga TikTok se les hará súper, súper conocido porque lleva un canal, un espacio en el que, bueno, interactúa bastante y nos va a contar acerca de eso al final. Pero nos encontramos con Michael, ¿no? Michael. Michael, Michael, que lleva el canal Exmo Mike. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que te llame, perdón? La verdad, Mike o Michael está bien. Hay personas que me llaman Michael, hay personas que me llaman Mike, me da igual. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Perdón que te echo aguantar el sueño. No, no te preocupes. Todo bien. Emocionado de poder estar aquí. Tú me comentaste hace unas semanas de que podemos hacer esto y la verdad me gustó la idea. Así que estoy emocionado de estar aquí. Genial, me parece. Muchas gracias por tu predisposición y todo y por aceptar. Y pues en este canal casi estamos para conocer las historias, ¿no? Tenemos un espacio donde hacemos una actividad de exposición a la iglesia y todo. Pero, claro, yo soy relativamente nueva en TikTok. Y he visto que por ahí la actividad también está en constante ebullición, digamos. Y pues nada, hay que ir de acorde a los tiempos y subirnos al carro un poquito en estas cosas. Y pues he visto tu canal, que es Exmo Mike, y me ha encantado. Me ha encantado lo que haces y sobre todo cómo lo presentas, ¿no? Y pues animo al que no tenga TikTok a que se descargue la aplicación y vea por ahí que es un mundo aparte. O yo soy la única boomer que andaba detrás de eso, pero de verdad que me ha encantado. Y nada, tú tienes una historia bastante larga, ¿no? Y que se remonta a anteriores generaciones, me parece, dentro de la iglesia. Y cuéntanos un poquito cómo has conocido. Sí, a ver cómo es. La verdad, mis padres se bautizaron dentro de la iglesia más o menos en el 72, 73. Eso es más o menos unos 7 o 8 años antes de que yo nazca. Y desde que ellos se bautizaron, mi madre siempre fue muy devota a la iglesia. Y también mi padre. Y ellos siempre han sido, básicamente, en todo lo que, en todo el sentido de la palabra que te puedas imaginar, siempre dentro de la iglesia, creciendo. Mi padre fue el obispo por lo menos unos 15 años de los 20 años que viví con ellos. Entonces fue, y los otros 5, él era patriarca. Entonces, como puedes imaginarte, mi familia era una de las más devotas que puedes encontrar en el Ecuador. Ellos se bautizaron y desde que se bautizaron fueron muy, muy, muy devotos. Entonces yo fui, la verdad, yo crecí con ese mormonismo de que soy muy, muy devota. De los domingos eran sagrados, el estudio de las escrituras, el seminario, todo. O sea, como tú puedes imaginarte lo más devota que puedes imaginarte, así es como yo crecí. ¡Wow! Tremendo. Sí, a veces nos asombramos, ¿no? Porque el antes y el después es una diferencia como la noche al día, ¿no? Y cuéntanos cómo fue, aparte de tu infancia, nos dices bastante involucrado. Me imagino que hasta bien entrada tu juventud y adultez. ¿Una, sirves una misión? Te voy a dar como un tiempo, más o menos. Yo nací dentro de la iglesia, obviamente como la primaria, bastante devota dentro de eso. Pero la verdad, yo nunca tuve, hasta ir a mi misión, yo nunca tuve un testimonio de la iglesia. Por más de que siempre tuve esa indoctrinación todos los domingos de mi iglesia. De hecho, una historia bastante chistosa. Una vez estábamos de vacaciones con mi familia, pero la ciudad que estábamos visitando, el sábado, nosotros empezamos a buscar una capilla. Esto es antes del internet, entonces no podíamos simplemente buscar en el Google donde había una capilla. O donde se reunían las personas mormones. Entonces, empezamos a buscar una capilla, manejar, manejar, manejar por toda la ciudad y no encontramos. Así que mis padres decidieron regresar el sábado en la tarde. Nos llevamos a quedar 15 días de vacaciones, pero porque no pudieron encontrar una capilla el sábado, nos regresamos a mi casa. Entonces, ese es el tipo de mormonismo con el que yo crecí. La única vez que yo me acuerdo que no asistí a una capilla un domingo. Bueno, una vez cuando yo estuve enfermo y otra vez estuvimos en medio de las montañas con mi tía. Tenía unas cabañas en medio de las montañas y fuimos a visitarla y simplemente tuvimos una reunión sacramental entre nosotros. Mi tía también era miembro, un poco menos activa, pero nosotros simplemente nos hicimos una reunión allá. Y esas son literalmente las dos únicas razones o que yo me acuerdo que nunca fuimos a la capilla un domingo. Fuera de eso, completamente. Y así crecí. A los 19 años, obviamente yo tenía la presión de que tenía que ir a una misión. La verdad, yo no quería mucho. Como te digo, yo no tenía un testimonio de la iglesia. Entonces, siempre crecí pensando de que iba a ir a una misión, pero la verdad, el momento en que ya estás de frente, de que ya realmente tienes que tomar la decisión, era como que yo no quería. Entonces, yo me demoré un par de meses para poder salir, pero terminé saliendo. Obviamente fui, me fui a la misión. Pero algo que ya comenté en mi canal, si es que has visto mis videos, una de las cosas que antes de yo salir a mi misión, una persona muy cercana a mía me leyó una experiencia o un relato del élder Marion Jerome, que decía que el padre le había dicho de que era mejor que llegue de vuelta en un ataúd antes de que llegue sin el honor. Entonces, yo salí a una misión con esa mentalidad. De que tenías que regresar en un ataúd o con honor. Y hasta ahí es cuando básicamente empecé mi misión. ¿Y qué decías los domingos de ayuno y testimonio? Entonces, si subías a dar tu testimonio. La verdad, no. Yo era bastante activo, obviamente, porque mi familia me llevaba. Siempre tenía que ir a la capilla. Pero la verdad, no era tan interesado. Entonces, yo simplemente estaba con mis amigos. Era más como para relacionarme con las amistades y estar ahí. Entonces, no era muy involucrado en todas esas cosas. Pero siempre estuve en las capillas, en todas las actividades. Obviamente, era medio forzado. Pero entonces, no, yo no daba muchos testimonios antes de mi misión. Y tampoco, pero sí, siempre estaba ahí. Pero una de las cosas que sí me acuerdo es que realmente habían creciendo. Una de las cosas que siempre me gustó de la iglesia era la música. Los himnos, eso era algo que siempre me conectaba a Dios. Por más de que yo no tenía un testimonio específico del libro de Mormón, de José Smith, de la iglesia específicamente. Creciendo, yo siempre estuve muy apegado a la música. Y eso es algo que siempre me trajo bastante paz. Y bastante, básicamente, ese conforto que la música trae. Entonces, por más de que no era muy adepto o muy, siempre, eso de la música siempre me trajo. Pero fuera de eso, la verdad, no, no era muy espiritual, que digamos. Pero tampoco es que yo, o sea, tampoco es que yo hacía cosas malas ni nada. No, no era un joven rebelde ni nada. Sino que simplemente no estaba tan interesado. Pero una vez que llegué a la misión, y ahí es cuando realmente, o sea, tuve mi conversión. Por más de que siempre escuché con respecto a José Smith, al libro de Mormón y todo eso, no fue sino hasta mi misión que realmente yo tuve una experiencia que me convirtió completamente. Cuando yo llegué a mi misión, más o menos, yo llegué en abril. Llegué a mi área, mi primera área en mayo, después del MTC. Y la primera semana en que yo estuve allí, en mi misión, realmente fue bastante difícil. El cambio cultural, por más de que fui desde Ecuador hasta Colombia, hasta Cali, Colombia. De todas formas, era un choque cultural, la comida, el calor, todo. O sea, me chocó un poco, bastante, todo eso. Entonces, yo estaba bastante deprimido. Yo me quería regresar. Literalmente, yo estaba decidido a regresarme a la casa. Dije, no, yo simplemente llamo al presidente de misión, cojo mi pasaporte y me voy a la casa. Me pago el pasaje yo mismo y me voy. Yo ya estaba completamente decidido. Un día llegamos a la casa y comienzo a preparar mi maleta. Y mi entrenador me dice, ¿qué estás haciendo? Como, Hélder, ¿qué estás haciendo? Y como, ¿sabes qué? La verdad, yo estoy decidido a irme. Ya, esto no es para mí. No, no me gusta, tatatada. Y ahí él me dice, era un misionero de aquí, de Utah. Y él me dice, te propongo algo. Quédate dos semanas más. En estas dos semanas, te voy a pedir que, por favor, ores. Si es que necesitas o no quedarte aquí en la misión. Y si es que después de estas dos semanas, orando todos los días, preguntando si es que debes quedarte o no, decides irte, yo te ayudo. Dice, yo te llevo a la casa de la misión. Y básicamente, yo te ayudo para que puedas llegar a tu casa otra vez. Yo digo, listo, me quedo dos semanas y empiezo a orar. Y empecé a orar. O sea, obviamente estaba tratando de hacer lo que me había comprometido con mi compañero. Y durante esas dos semanas, estábamos dando una charla. Era una casa bastante pobre. Ni siquiera tenían sillones ni nada. Estábamos sentados en el piso. Era una ciudad bastante caliente. Y a mí me tocaba dar la experiencia de José Smith. Estaba relatando. Vi una columna de luz más brillante que el sol. Todo, obviamente, todo lo que se dice. Y la verdad, no tienes ni idea el impacto que me dio. Mientras yo estaba básicamente relatando la historia de José Smith, me cayó algo en mí que me dio una paz que fue increíble. O sea, yo no podía, yo no podía creer. Y empecé a llorar, obviamente, en medio de la charla. Y yo tomé esa experiencia como mi respuesta de que yo tenía que quedarme en la misión. O sea, salí, literalmente salí de esa casa y nunca más pensé. Dije, no, me quedo aquí. O sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Y esa experiencia de más o menos 5 o 10 segundos, literalmente me mantuvo dentro de la iglesia por los siguientes 17 años. Fue literalmente esa experiencia por la que después de que yo empecé a estudiar, de que yo empecé a dudar un poco y todo eso, era esa experiencia que siempre me atrapaba. Otra vez me decía, no, te acuerdas de eso, te acuerdas de los sentimientos que tuviste. No, no puedes salir, no puedes negar. O sea, y eso fue por la que yo me quedé y la verdad, a mí me encantó mi misión. Y obviamente los dos años fueron uno de los dos años más felices de mi vida, literalmente. Y crecí y aprendí. Obviamente, y esto es algo que también he dicho en mi canal, ha sido como una ola de eventos. El hecho de que haya nacido en la casa o en la familia donde yo nací, el hecho de que me había ido a una misión. Cuando yo estuve en mi misión, literalmente me convertí al evangelio. Y ahí es cuando se me dio la idea de poder venir a la universidad de la iglesia, vivo yo. Antes de eso, la verdad, yo nunca pensé en venir a estudiar en los Estados Unidos. Simplemente yo decía, no, acabo mi misión, me regreso al Ecuador, estudio en el Ecuador y me quedo en el Ecuador. Y esa es mi vida, básicamente. Pero fue básicamente por mi misión de que yo empecé a pensar de que podía venir acá a estudiar en la universidad de la iglesia. Y entonces, claro, obviamente llegué a la universidad de la iglesia, me casé. Bueno, eso ya estoy como adelantándome un poco más de mi historia. Pero es una cadena de eventos que mi misión básicamente fue lo que catalizó que yo pueda cumplir o que yo sea la persona que soy ahora. Perfecto. Sí, es increíble. Uno a veces no se da cuenta, ¿no? Lo involucrado que puede estar. Y a mí me ha llamado la atención cómo era esa fe en familia, digamos, para haber llevado la reunión sacramental al monte, o sea, al campo, al bosque o donde estuvieran. Y el sentirse fuera del espacio, ¿no? Del refugio. Si no hay una capilla donde ir, eso demuestra, pues, el alto grado de dependencia, ¿no? De las reuniones y de todo eso. En cuanto a tu experiencia, pues sí que suele pasar esos acontecimientos que a veces no conocemos el origen o a veces le damos otra interpretación, ¿no? Pudieron ser a veces hormonas, en el caso de las chicas, ¿no? O una conjunción de cosas, lo que se suele decir coloquialmente cuando se alinean los planetas. Pero sí, son cosas que nos marcan, ¿no? Y bueno, das el salto, digamos, a Estados Unidos. Te vas a estudiar a BYU y allí conocerías a tu esposa. ¿Tu esposa es norteamericana? Sí, ella nació en New Jersey, pero ella creció aquí en Utah. Y es una historia bastante interesante por la que yo le conocí a mi esposa. Y yo llegué a un barrio normal. Cuando estás en la universidad, vives con otros jóvenes del mismo, obviamente son como cuatro o cinco, dependiendo de las personas que vivan en tu departamento. Pero yo vivía con otras cinco personas. Tres de ellos eran latinos, tres de ellos eran norteamericanos. Pero uno de mis compañeros de cuarto estaba medio saliendo con una de las roommates de mi esposa. Entonces, como departamento, siempre estábamos en el departamento de ellas, conversando, nos hicimos amigos, básicamente. Y así es como yo conocí a mi esposa. Pero mi otro compañero de cuarto empezó a invitarle a mi esposa a salir. Sí, o sea, porque solo éramos amigos. Entre todos nosotros éramos amigos. Y ahí es cuando yo básicamente dije como que yo ya no puedo, porque mi compañero le está sacando. Pero luego, después de algunas cosas, me di cuenta de que realmente ella no estaba interesada en él. Y ahí es cuando empezamos a salir y nos casamos. Al año después de que nos conocimos, nos casamos. Eso fue en el año 2006 que le conocí. Me casé con ella en el 2007. Sí, ya llevamos 17 años de casados. O vamos por los 17 años de casados. Y no tuvimos, nuestra primera hija no nació hasta hace tres años y medio. Por más de que, sí, nuestra primera hija nació después de 13 años de haber estado casados. Pero sabes que eso es interesante también, porque el momento en que nosotros nos casamos, no recuerdo quién, era una de mis cuñadas, creo. Nos mandó un mensaje, creo que era del presidente Kimball. Y decía que básicamente no debías posponer el tener hijos. Si era por trabajo, por educación, y daba una lista. Literalmente era un mensaje específico para parejas jóvenes. Pero por más de que nos mandaron ese mensaje, y obviamente lo leímos, pero nosotros era como, no nos cuadró. Por más de que creíamos bastante en la iglesia, por más de que teníamos ese convencimiento de que estas personas eran profetas. De todas formas, ese mensaje no nos cuadró y dijimos, la verdad, no. Entonces, nosotros pospusimos el tener hijos. Primero tuvimos la sensatez de graduarnos, ahorrar un poco, establecer nuestras vidas. Y luego pasaron otras cosas por las que no pudimos tener hijos cuando queríamos, pero eventualmente pudimos. Pero por más de que éramos o teníamos esa convicción de que Kimball, el presidente Kimball, era un profeta, de todas formas no seguimos el consejo de ellos. Pero el entorno social, y eso no sentíais presión para comentarios como que para cuándo, lo que suele pasar en las capillas. Sí, al principio sí, obviamente, habían con eso como, ay, cuándo el niño, cuándo la niña, para cuándo, ta, ta, ta. Pero es interesante porque después de algunos años que ves de que estas personas no están teniendo hijos, ahí las personas, en cambio, ya te dejan de preguntar completamente porque ya se imaginan de que puede pasar algo que no sabes, ¿me entiendes? Entonces ya, después de algunos años, ya a los cinco o seis años de que ya no tuvimos hijos, después de habernos casado, nadie nos preguntaba nada. Era como, para nada. Sí, pasando, sí, que ellos... Exactamente. Al principio sí, pero luego ya como, para nada. Pero acá la cultura en Utah, sí, es bastante arraigada a la religión. Y obviamente, tú ves, las familias se casan bien jóvenes y empiezan a tener hijos. Y cuatro, cinco, seis hijos. Tengo amigos de la universidad que tienen siete. De hecho, tengo un amigo de la universidad que tiene ocho hijos. Y él es básicamente más o menos de mi edad. Entonces, sí, esa cultura es de que el momento en que te casas, automáticamente empiezas a tener tu familia. Y también, algo que he notado, sobre todo aquí en Utah, es de que muchas mujeres, específicamente, el momento en que se casan, ellas salen de la universidad y nunca terminan sus estudios. Y es algo que con mi esposa, cuando nos casamos o cuando nos íbamos a casar, es algo que específicamente dijimos. Eso no va a pasar con nosotros. Entonces, el momento en que nos casamos, ella va a seguir estudiando hasta que acabe su carrera. O sea, no para nada. Y eso es un poco diferente de la norma o de lo que hemos notado con otras personas. Y sí, durante todo ese tiempo, ahí es cuando básicamente empecé a estudiar un poco con respecto a la iglesia. Y te voy a comentar un poco, mi esposa no está aquí, pero te voy a comentar más o menos un poco de la historia de ella también. Ella fue la que empezó a estudiar un poco más la historia de la iglesia. Y por más de que yo literalmente fui seminario, instituto, me gradué de instituto, me gradué de seminario, fui a una misión, estudié en la universidad de la iglesia. En la universidad de la iglesia, tú tienes que tomar clases de religión para poder graduarte. No recuerdo, creo que son 12 créditos. Creo que tienes que tomar por lo menos seis clases de religión para poder graduarte. Y obviamente yo tomé todas esas clases de religión. Y por más de que yo tuve toda esa enseñanza desde básicamente bebé y dentro de la iglesia, mi esposa me comienza a decir cosas con respecto a la iglesia de que yo nunca había escuchado. Cosas como, por ejemplo, que José Smith era un buscador de tesoros. Eso yo nunca había escuchado. En mi vida, literalmente 27, 28 años de mi vida, nunca había escuchado nada de eso. Y obviamente mi primera reacción fue, no, eso es mentira. Es algo como, no. Es típico, sí. Sí, José Smith nunca fue un buscador de tesoros, ¿no? Él era un profeta. O sea, él fue llamado profeta. Sí, sí, la historia es la que nos han contado y de ahí no. Exactamente. Y yo no podía creer, o sea, dije no, obviamente no. Y me decía ella también, bueno, también tuvo varias esposas. Y eso de las esposas yo sí sabía un poco. Cuando yo tenía más o menos unos 17 años, yo estaba saliendo de la casa de una amiga con mi hermano y mi mejor amigo. Estábamos bajando y era bastante empinada la cuesta. Y era un poco tarde, no habían buses, estábamos simplemente caminando. Y había una capilla de una religión. La verdad no recuerdo de cuál. Pero entramos. Estaba abierta y entramos para curiosear. Y en esta capilla tenían, en una pared, tenían panfletos de todas las religiones. Y obviamente nosotros siendo miembros de la Iglesia de Jesucristo, buscamos el panfleto que decía Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y agarré el panfleto y empecé a leerlo. Y decía que José Smith se había casado con una niña de 15 años. Eso decía el panfleto de que José Smith había tenido una esposa que era una niña básicamente. Y eso es cuando yo tenía más o menos 17 años. Y yo leí y dije como José Smith una esposa de 15 años. Y es como, no, no puede ser. Yo al día siguiente estaba hablando con mi madre. Y como te dije, mi madre era muy, bueno, todavía es muy, muy apegada al Evangelio. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Leí esto. Escuché esto de que José Smith había tenido una esposa de esta edad. Y ella obviamente me dijo, no, eso es mentira. Esas son mentiras que son diseñadas para poder desacreditar al profeta. Yo como, bueno, o sea, no tenía más para creer. O sea, no tenía. Más para argumentar. No tenía el internet. Exacto. Eso, no tenía el internet o tampoco el deseo de básicamente probar de que era verdad o no verdad. Además que se nos advierte de que van a pasar estas cosas. Pero sabes que mi madre es del tipo de personas que literalmente ha leído todos los manuales de la iglesia. Ha leído todas las ensigns o las liaonas del momento en que ella lee absolutamente todo. Y ella me dijo que no, que obviamente eso era mentira. Entonces yo creí y tomé eso como la verdad. Dije, no, eso es mentira. Y lo dejé. Lo puse atrás de mi cerebro y ya. Y bueno, pasamos varios años. Estoy casado. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Él tenía bastantes esposas. Yo como, sí creo que he escuchado de que él era polígamo. Y obviamente sabía de que Brighamian había tenido varias esposas. Pero no era algo que había estudiado ni nada. Y me dice, sí, una de ellas tenía 14 años. Y yo recuerdo esa experiencia que tuve varios años atrás. Y dije, no, no, eso es mentira. Y le dije, literalmente le dije a mi esposa. Le dije, no, eso es mentira. Eso es completa mentira porque no. Él era un profeta y él no pudo haber hecho algo así. Y ella me dice, sí, sí pasó. Entonces, eso despertó un deseo de yo poder enterarme de todas las cosas con respecto a la historia de la iglesia. Y a ese punto yo empecé literalmente a tratar de indagar y estudiar un poco más. Pero estaba literalmente buscando en lugares que eran amigos de la iglesia. O sea, no trataba de ir a esos lugares de que son anti-mormones. ¿Me entiendes? O sea, estaba tratando de, literalmente estaba en el L10.org. Estaba como, José es mi esposa, 14 años. Nada, a ese punto, porque estamos hablando más o menos de 2008. Nada, no salía nada. Ellos no decían nada con respecto a eso. Y me encontré, haciendo todas estas indagaciones, me encontré con un sitio que se llamaba Fair Mormon. Ahora creo que se llama Fair Latter-day Saints o algo así. Y es amigo de la iglesia. O sea, literalmente la iglesia dona dinero a esta organización para que ellos puedan hacer la apología. De que ellos puedan literalmente escribir con respecto a estos temas. Y ahí es cuando yo empecé a estudiar, empecé a enterarme. Y como, eso de que José Smith era un buscador de tesoros, era verdad. O sea, el sitio Fair me estaba diciendo de que eso realmente había pasado. Sí. Y obviamente las explicaciones que ellos tenían o las justificaciones que tenían eran bastante ridículas. Y yo estaba leyendo, leyendo, leyendo. Y lo chistoso es de que ellos tenían, al final de cada artículo que tenían, tenían una lista de otros artículos que podían haber sido de interés para mí. Pero literalmente ellos me estaban dando otros temas que la verdad yo ni siquiera pensaba en buscar. Pero ellos me estaban diciendo como, ah, capaz que te interesa leer con respecto al libro de Abraham. Sí. O te interesa aprender esto o esto. Sabes, una cosa te va a llevar a la otra. Exacto. Pero era un sitio que literalmente era amigo de la iglesia. Literalmente la iglesia da dinero a estas personas para que puedan tener su sitio. Y así es como yo empecé a leer la historia de la iglesia que nunca había leído, que nunca me había enterado. Por más de que eran veintitantos años en la iglesia, en seminario, instituto, misión, en clases de BYU, nunca había escuchado estas cosas. Nunca había escuchado de que José Smith tenía una esposa de 14 años. De una forma en que, o sea, la había escuchado antes, pero no de una forma oficial o de un lugar que era amigo de la iglesia que decía eso. Y ahí es como empecé. Justo ahí, en esas conversaciones que tenía con mi esposa también, ella me dijo, hay un podcast que se llama El Año de la Poligamia, You're a Polygamy, de Lindsay Hansen Park. Sí. Y me dice, escúchale, es bastante interesante. Y a ese punto yo estaba como un poco interesado en la historia de la iglesia. Pero yo todavía tenía esa convicción de que, de alguna forma, esto todo, o sea, por más de que José Smith haya hecho eso o tal, yo todavía tenía la convicción de que él era un profeta. O sea, y lo justificaba, decía, bueno, él no es perfecto. Es una persona fallida como otras personas y pudo haber cometido errores, pero todavía es un profeta. Y eso yo creía, literalmente tenía esa convicción. Y estaba estudiando, bueno, no estudiando, pero escuchando el podcast Yero Poligamy. Y ahí es cuando empecé a estudiar o me empezó a fascinar la historia de la poligamia. Y escuchando las historias de todas las esposas de José Smith, porque Lindsay básicamente empieza desde Fanny Alger y va a todas las mujeres que se cuentan como sus esposas y da la historia de ellas. Y ahí es cuando empezó mi testimonio un poco a romperse. Ahí es cuando ya no podía, no podía tener esa convicción literal de que José Smith realmente es un profeta. Y para ese punto, mi esposa ya había dejado de asistir a la capilla, pero yo seguía. No tienes ni la menor idea de cuán difícil es ir a la capilla completamente solo. Sobre todo cuando las personas saben de que tú tienes una esposa, pero de todas formas vos estás en la capilla absolutamente solo. Pero yo seguía porque yo tenía la convicción. Pero escuchando este Yero Poligamy, había una historia que fue la más impactante. Y ahí es que literalmente como empezó, yo empecé a dudar. Ahí es cuando yo, ok, ya había escuchado de que era un buscador de tesoros y había escuchado todas estas cosas con respecto a José Smith. Pero la historia de Lucy Walker fue la primera historia que literalmente me dijo capaz que esto no es verdad. Capaz que José Smith literalmente abusó de su poder como profeta y empezó a hacer cosas que literalmente no eran correctas. Esa historia literalmente fue la primera historia que puso una duda dentro de mí de que si es que José Smith era un profeta o no. Y me he leído varios libros con respecto a la historia de la iglesia. He leído artículos en todo de los enemigos, de los amigos, de los no tan amigos. Me he tratado de leer las respuestas. Eso fue literalmente algo que me puso una duda bastante grande que yo empecé. Y dije, necesito literalmente saber si es que es o no. Ya saber más, sí. Exacto. Y empecé a buscar, y ahí es cuando encontré el libro Raphstone Rowling de Richard Bushman, que es un, literalmente él era un patriarca. Es un historiador que trabajó en Colombia, Harvard University. Es un historiador, pero de los mejores que conoces. Y él escribió un libro con respecto a José Smith. Y yo estaba leyendo un artículo que él había publicado con respecto a la poligamia. Y él no negaba nada. Me encontré, hay un, otro historiador. Bueno, la verdad él es un doctor anaste, anaste, ¿cómo se dice? Anastéologista. Sí, es un doctor de anestesia. Pero es un historiador también. Y él había hecho bastantes indagaciones con respecto a la poligamia. Brian Hales. Y leyendo, estaba leyendo en su sitio web. Y estaba leyendo la historia tal como Lindsay le había dicho. Y era verdad. O sea, literalmente José Smith había abusado de su poder. Para decirle de que ella tenía que casarse con él cuando ella tenía 16 años. Pero de todas formas, por más de que yo estaba viendo, literalmente, como eran las pruebas de que José Smith no era la persona santa que estaba pensando que era. Por más de que tenía esas pruebas, yo seguía creyendo. Porque yo seguía pensando en esa, en esa experiencia que yo tuve en Cali, Colombia, un día caluroso en mayo del 2000, del 2000, ya, del 2000. Y yo seguía pensando como, ¿cómo puede ser? O sea, no, José Smith es un profeta. Yo tuve esa, esa confirmación del espíritu que José Smith era un profeta. Pero de todas formas, seguí. Y lidiando con la disonancia cognitiva, ¿no? Con esas presiones internas. Exacto. La disonancia cognitiva es, es lo que, yo sé, tenía ese desconforto dentro que, no, esto es, esto está mal. Pero de todas formas, pensaba, no, él eres un profeta. Y yo seguía asistiendo. Pero ya dejé de asistir con la misma fervencia o el fervor de que tenía antes. Ya habían algunos domingos que mi esposa me decía, vámonos de viaje o vamos a esquiar. Me gusta bastante esquiar. Y aquí en, aquí en Utah, literalmente, si es que te gusta esquiar, es lo mejor. Exacto. La, la nieve de Utah es lo mejor. Y, obviamente, porque hay muchos, muchos miembros de la iglesia, los parques de esquiar son un poco menos, hay menos gente en los domingos. Entonces, a veces, mi esposa me decía los domingos, vamos a esquiar el domingo en vez del sábado. Porque yo siempre decía, no, no, el domingo yo tengo que ir a la capilla. El domingo tengo que ir a la capilla, entonces nos vamos el sábado. Pero el sábado había muchísima gente en los parques. Entonces, algunos domingos yo como, ok, vamos el domingo mejor. Y nos íbamos a esquiar el domingo en vez del sábado. Entonces, mi testimonio sí ya tuvo una ruptura bastante grande, pero yo seguía asistiendo. Yo seguía tratando de cumplir mi llamamiento. Era maestro de la primaria en ese punto. Pero empecé a notar que habían algunas lecciones que hablaban con respecto al libro de Mormón o que hablaban con respecto a José Smith específicamente. Había un año que literalmente era hablar de doctrina y convenios. Y, obviamente, empiezas con la historia de la iglesia y todo eso. Y yo ya no podía testificar de la misma forma que yo testificaba antes. Entonces, yo me centraba simplemente en el amor de Cristo, en la bondad de Dios, en cosas así. Y siempre que habían algunas lecciones que hablar con respecto a José Smith y qué maravilloso hombre que fue, yo dejé de dar esas lecciones. Entonces, literalmente yo decía, me voy a esquiar y llamaba a alguien y decía, puedes cubrir por mi, o sea, que alguien más tome mi lección. O también modificaba la lección al punto de que yo no enseñaba cosas que yo literalmente ya no sabía o tenía esa duda de que es verdad o no. Entonces, mi testimonio empezó a fracturarse un poco. Obviamente, eso fue como empecé a literalmente decir como capaz de que esto no es tal como es o tal como me dijeron que era o como yo pensaba que era. Y bueno, no sé, si es que quieres, te llevo hasta cuando empecé a dejar completamente de asistir. Sí, ¿y qué pasa luego con el libro de mormón, digamos? ¿Sigues descubriendo cosas? Eso, ¿sabes que lo del libro de mormón, el momento en que yo empecé a estudiar la poligamia, ya no me importó el resto? O sea, si es que el libro de mormón es verdad o no, a ese punto ya, antes yo tenía la creencia. Ya había escondido el interés. Antes yo tenía la creencia de que era verdad. Ni siquiera de profundizar en otras cosas, tal vez. Sí, a ese punto. La poligamia es muy fuerte. Exacto. Yo me enfoqué bastante en la poligamia. Empecé a estudiar lo que más podía de la poligamia. Artículos y revistas. Todo lo que yo podía encontrar de la poligamia, empecé a leerlo o empecé a consumirlo de alguna forma. Pero obviamente en ese proceso empiezas a escuchar o leer con respecto a los anacronismos del libro de mormón. Empiezas a leer con respecto a cosas dentro de la historia de la iglesia que no tienen que ver con respecto a la poligamia, pero que son acontecimientos que impactan. La visita de Isaías realmente fue visitado, no fue visitado, cómo fue, qué fue, qué no fue. Y obviamente todo empieza a caerse. Y eso del libro de mormón, yo obviamente sí estudié y eso de los anacronismos y el por qué no puede ser verdad. Y todo el plageo o no plageo, pero la inspiración de otros libros como You of the Hebrews y cosas así. Me empecé a enterar, pero eso no me importaba mucho porque si es que José Smith no era un profeta, el resto ya no importaba. Claro. Yo es como que veo a la iglesia sostenida sobre esos pilares. Y lo que dice es muy importante la figura de José Smith. Y claro, José Smith configuró, podríamos decir, fue el compendio de plagios para hacer el libro de mormón. Pero es verdad que tiene más peso el pilar de José Smith que el libro de mormón. Pero son las únicas dos cosas que sostienen a la iglesia. Y si eso se cae, se cae todo. Y eso es como fue para mí, el momento en que José Smith dejó de ser esta persona tan maravillosa. Y el resto ya literalmente no importaba porque si es que José Smith no es un profeta, el libro de mormón no es un libro verdadero. Si es que él no es un profeta, el sacerdocio no es verdadero. Si es que él no es un profeta, las ordenancias del templo no son verdaderas y cosas así. Y bueno, algo que no te comenté y voy a rechazarme un poco hasta el momento en que me fui a la misión. Justo estaba hablando con mi esposa de esto hace unos días. Cuando yo fui a la misión, obviamente tienes que ir por el templo. Tienes que ir a tomar tus investiduras. Y fue en el 2000 que yo tuve mis investiduras. Yo fui solo, no fui con mis padres porque la verdad no sé, en Ecuador no tienes la costumbre de que tus padres van contigo y tienes la investidura como aquí en Utah. Entonces yo simplemente fui cuando yo me fui a la misión. Ahí es cuando fui literalmente al templo por primera vez. Pero yo recuerdo tener una experiencia no tan placentera cuando estaban dándome las investiduras. Las investiduras empiezan con darte la unción y comienzan a toparte. Y yo solo tenía el vestidito, solo literalmente era una malla. Un poncho. Literalmente un poncho como una sábana y no tienes nada más. Y comienzan a toparte y comienzan. Y yo estaba como, ¿y esto qué? O sea, como. Sí, ¿qué va a pasar? Realmente como. Exacto. Pero, y la verdad, después de eso yo nunca más hice investiduras porque me pareció un poco raro, literalmente. Pero después, en el 2005 más o menos, o en 2006, mis padres estaban visitando aquí en Utah. Y mi madre me dice, vamos al templo a hacer investiduras. Y yo dije, ¿investiduras? Como, la verdad no me gustó mucho. Pero fui, fui con mi madre al templo y solo fuimos a hacer investiduras. No hicimos nada más. Solo investiduras por los muertos, obviamente. Y la sesión era completamente diferente. En cinco años, del 2000 al 2005, era diferente. Ya no te topaban por todo lado, ya no tenía solo la sabanita. Y yo estaba confundido, yo como, aguanta, como, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, yo estaba pensando como, ok, puedo haber sido porque era para mí el anterior, entonces era diferente. Ahora que es para alguien que estaba muerto, es proxy, puede ser que sea diferente. Y ahí es cuando me enteré de que las ordenanzas del templo también han cambiado. Y han tenido varios cambios. Y eso es una de las cosas que me dijeron cuando yo empecé esta búsqueda. Y me dijeron, ¿hacían estas promesas en el templo? Y yo como, no, ellos no hacían nada de esas promesas. Y empecé a estudiar eso. Y obviamente... Sí. Exacto, o sea, y eran cosas como yo como, sí, eso sí pasaba. Entonces eso también comenzó a añadir otra capa de... Y así empecé a completamente a perder mi testimonio. Al punto en que estamos hablando más o menos en el 2018. Imagínate, yo empecé a estudiar la historia de la iglesia más o menos en el 2008, 2009. Unos 10 años, sí. Literalmente fueron como 10 años mi proceso de comenzar a... Como una cebolla, empiezas a pelar, 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 hasta que ya queda nada, literalmente. Y más o menos en el 2019, el principio del 2019, a ese punto yo ya dejé de creer. Habían tantas cosas que habían pasado dentro de la iglesia, cosas que yo había aprendido, cosas que había visto, que yo completamente dejé de creer. Y también otro tema que me ha interesado bastante, y una de las razones por las que también perdí mi testimonio, no solo fue la poligamia, sino también el matrimonio homosexual. Cuando yo estaba en la universidad, más o menos en el 2006, yo tuve un compañero del trabajo, y esto estamos hablando dentro de la universidad, porque como estudiante internacional solo puedes trabajar dentro del campus. Entonces yo estaba en BYU, en mi trabajo, y estábamos hablando porque ahí estaba la iglesia envolviéndose en esto del tema de la Proposición 8 en California, que fue bastante prevalente en el 2007 y en el 2008, que básicamente decía de que querían prohibir el matrimonio homosexual. Y yo estaba conversando con un compañero del trabajo, y obviamente yo simplemente decía, no, si es que la iglesia dice que el matrimonio homosexual está mal, está mal. O sea, lo que ellos digan es lo que debemos hacer, porque ellos son profetas. Pero este miento no fue en el 2006, fue en el 2007, porque yo ya estaba casado. Yo me casé en el 2007. Y este compañero del trabajo, la verdad no sé de su sexualidad, porque completamente perdimos contacto, pero me imagino de que él era homosexual, que simplemente no era obviamente abierto homosexual. Pero capaz que sí, porque él me decía, él me decía, mira, la iglesia está completamente equivocada con respecto a la Proposición 8, en pelear de que estas personas no deberían casarse. Y digo, no, no, obviamente la iglesia no está equivocada porque son profetas. Y me dice, ponte a pensar. Me dice, ¿te gustaría vivir a ti toda una vida de celibato? Si es que la iglesia te dice que tú no puedes tener la relación que tú tienes con tu esposa. Y es por eso que digo, fue en el 2007, porque yo ya estaba casado. Porque él estaba tomando el ejemplo de mi esposa. Me dice, imagínate qué tipo de vida estás pidiendo. O te pedirían, te dicen, no, Michael, tú no puedes casarte con una persona que realmente amas. O realmente... Sí, te tienen que rechazar después. O simplemente puedes casarte o deberías casarte con una persona de tu mismo sexo en mi casa. Y eso me puso a pensar. Y automáticamente, en esa conversación, yo literalmente cambié mi postura y dije, no, la iglesia está equivocada en esto. Pero yo seguía creyendo de que era la iglesia de Dios. Simplemente dije, puede ser como la poligamia, de que van a cambiar. Es que hay cosas que no son necesarias para tu salvación, Mike. O sea, no es necesario. Entonces, yo tuve ese cambio justo después de esa conversación. Yo literalmente llegué a mi casa a hablar con mi esposa y le dije, yo apoyo el matrimonio homosexual. Y ella me quedó viendo como, ¿cómo qué? Y o sea, como, ¿ya vos qué te importa? Y le comenté la conversación que había tenido con mi compañero de trabajo. De que él había comparado. Me dice, ponte a pensar. ¿Te gustaría de que no tengas esa relación? Y desde ahí yo empecé literalmente a apoyar el matrimonio sexual. Por más de que estaba en contra de la iglesia. O por más de que iba en contra de las enseñanzas de la iglesia. Y eso fue otro punto de que también fue como, la iglesia está equivocada en esto. Y eso fue como otra cosa que puse en atrás de mi cabeza para poder como, no quería pensar con respecto a eso. Pero de todas formas era otro punto que literalmente estaba pesando. Y también pesó al final cuando perdí mi testimonio. Entonces, estoy, como te digo, fueron como 10 años de todo esto. Durante todo ese tiempo, yo estaba estudiando y estaba dándome cuenta. Ya estaba un poquito más alerta de lo que pasaba dentro de la iglesia. Y también de los cambios en políticas y cambios de doctrina y cosas así dentro de la iglesia. Entonces, yo estaba un poco más abierto a los ojos. Y estoy en una clase de sacerdocio. Y literalmente comienzan a conversar con respecto a la gente inactiva. Y para ese entonces, mi esposa era inactiva. Entonces, yo levanto mi mano. Estamos en medio del sacerdocio y digo, literalmente, porque ellos decían, ¿Qué es lo que podemos hacer para activarles? ¿Cuáles son las tácticas? ¿Los métodos? ¿Qué podemos hacer? Ta, 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 ta. Yo levanto mi mano y digo, la verdad, si es que esas personas no están aquí, déjenles en paz. No les llamen, no les visiten, absolutamente nada. A menos de que realmente quieras tener una amistad o una relación fuera de la iglesia. Déjenles en paz. Y, o sea, nada. Y todo el mundo me quedó como, ¿y este qué? Sí, 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 claro. Y literalmente después de un mes de ese comentario. Y las personas me comenzaron a ver como, ¿y este qué? Sí, ya está hablando, empezando a hablar apostasía, sí. Exacto, porque yo decía, déjenles en paz. Si es que ellos no están aquí. Un discurso apóstata, sí, básicamente. Dije, dije, estas personas son adultas. Y saben qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren. Déjenles. Simplemente déjenles que ellas tomen esa decisión. Y estaba literalmente pensando en mi esposa específicamente, pero era un consejo para general, para que las personas no les molesten, básicamente. Y al mes empiezan a hablar con respecto al sacerdocio de las mujeres. Y el profesor comienza literalmente a hacer como un poco de burla con respecto al grupo de mujeres del Ordained Women. Hay un grupo de mujeres de Ordained Women que están abogando. Se llama Ordained Women. Ellas están abogando para que ellas puedan tener el sacerdocio dentro de la iglesia. Y él comienza básicamente a hacer un poco de burla con respecto a que estas personas están fuera de sitio, que no saben qué es lo que quieren, que están hablando en contra de los profetas, ta, 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 ta. Y a este punto yo ya no creía en la iglesia, pero yo seguía asistiendo en la iglesia porque pensaba de que era un lugar bueno para poder estar. Era lo que yo conocía de los últimos 30 años. Como un club social, claro. Exacto. Entonces yo seguía asistiendo, pero yo ya no creía en la iglesia. Y comienzan a hablar, y eso literalmente me molestó. Levanto mi mano y el maestro me dice, ¿cuál es tu comentario? Yo digo, literalmente, si es que estas personas que están abogando para poder tener el sacerdocio, las mujeres, tienen antecedente histórico. Y él se queda como, ok. Yo digo, en la época de José Smith, el ISR Snow y otras mujeres, literalmente en Nabú, cuando hubo la malaria, y no habían muchos hombres, ellas literalmente tenían el poder de ir de casa en casa y dar bendiciones de salud por la unción de aceite y la imposición de manos. Eran mujeres haciendo eso. Yo digo, y obviamente, el poder por el cual tú puedes dar una bendición de salud es el sacerdocio. O sea, no puedes dar una bendición de salud ahora sin tener el sacerdocio. Yo digo, entonces eso me hace pensar de que estas mujeres tenían el sacerdocio, porque literalmente fueron llamadas por José Smith. Era M. Smith, la esposa del profeta. El ISR Snow, que también terminó siendo otra esposa del profeta. Ellos no sabían que eran esposas. Pero de todas formas, era un grupo de mujeres que iba de casa en casa dando estas bendiciones. Yo digo, y también en la Biblia podemos encontrar, habla de profetizas, de mujeres que literalmente lideraban grupos, profetizas. Literalmente, tú puedes encontrar Ruth y muchas otras mujeres dentro de la Biblia, de que tenían algo de poder. Se llamaban profetizas. Yo digo, y ahora, justo ahora, y digo, mi madre es obrera en el templo. Y ella tiene el poder dentro del templo de poder oficiar ordenanzas para otras mujeres. Eso quiere decir que ella tiene el sacerdocio dentro, al menos dentro del templo. Ella tiene el sacerdocio para poder dar esas ordenanzas a otras mujeres. Yo digo, así que, no, no me parece ridículo de que estas personas estén abogando para poder tener el sacerdocio. Y obviamente, todo el mundo me quedó viendo otra vez así, como, ¿y este qué? Y cambiaron de tema, obviamente. En el órgita lo que está diciendo, pero suena mal, sí. Exacto, o sea, hace sentido, pero suena mal. Sí. Y cambiaron de tema súper rápido otra vez y se acabó. Y justo el día siguiente, yo estaba en el trabajo y mi teléfono suena y yo, obviamente, le contesto. Y él es el secretario del barrio. Y me dice, hola, Michael, el obispo quiere entrevistarse contigo. Yo, ok, está bien. O sea, dice, ¿cuándo puedes venir? Y tenemos algunas citas abiertas el miércoles. Esto es lunes que me llaman, literalmente el día siguiente. Entonces, yo digo, claro, el miércoles, ¿a qué hora voy? A la capilla me citan seis, seis y media, algo así. Entonces, yo voy a la capilla ese miércoles. Y no era el obispo, sino el primer consejero del barrio. Había me dice, hola, hermano Cañata, ta, ta, ta. Y comenzamos a conversar y me dice, bueno, te llamaba porque queremos relevarte de tu cargo. Y yo me quedo como, ok. Y completamente no me dieron ninguna excusa del por qué me estaban relevando. Pero simplemente me dijeron, no, vamos a pensar en algún otro cargo para darte y ta, ta, ta. Pero en ese momento, cuando esta persona me relevó de mi cargo. Y no tienes ni la menor idea. Yo salí de la capilla y yo dije, ya no voy a regresar. No tengo razón para regresar. Literalmente fue como una carga que tenía dentro de mí. Que completamente se liberó. Se fue. Y yo estaba como pensando, pero ¿por qué me siento tan liberado o tan feliz? Han quitado un peso. Y estaba pensando, es por todas esas excusas que yo tenía que hacer en mi mente para poder estar ahí otra vez. Para poder seguir asistiendo. Era ese peso de que, si es que yo estaba dentro de la capilla y había cosas, cuando ellos hablaban con respecto a José Smith. Dentro de mí yo me sentía mal porque era como, no, esta persona literalmente no hizo eso. O era completamente diferente a lo que estabas diciendo. Pero de todas formas yo quería seguir asistiendo. Pero cuando me relevaron, toda esa culpa, todo ese pesar, se desvaneció. Y dije, ya no tengo que regresar. Aparte que partió de ellos. La iniciativa fue de ellos. Exacto. Ellos fueron literalmente los que me relevaron. Porque yo seguía asistiendo. Yo seguía yendo los domingos. Daba mi clase. Yo seguía como que nada. Seguía normal. Pero eso fue literalmente la razón por la que dejé de asistir. Y también fue como el principio de ya completamente fuera de la iglesia. Mi esposa. ¿No te dio un nuevo llamamiento entonces? No. Simplemente me dijeron que no tenían otro llamamiento. Y me hace pensar de que la razón por la que me relevaron es porque alguien del sacerdocio no estaba de acuerdo con lo que yo decía. Y me imagino que ellos pensaban como, yo no quiero que esta persona dé clase a mis hijos. ¿Me entiendes? Porque yo era maestro de la primaria de niños de 11 años. Ese era mi cargo. Y fue mi cargo por varios años. Por 5 o 6 años. Yo era maestro de la primaria de niños de los 11 años. Y yo creo que alguien dentro del sacerdocio dijo, yo no quiero que mi hijo o mi hija tenga a esa persona como maestro. Y me imagino que se quejaron. Pero eso fue literalmente la razón por la que yo dejé de asistir. Pero incluso ahí, mi esposa ya estaba embarazada. Y estábamos esperando a nuestra primera hija. Y yo siempre tenía, de todas formas, por más de que salí y yo dije, ok, ya estoy liberado. Ya esa carga fue liberada. Yo todavía pensaba de que le iba a bendecir dentro de la iglesia a mi hija. O sea, todavía tenía esa, no sé, o sea. Atadura, sí. Por más de que ya no asistía, yo sí pensaba. Y estaba pensando como, ¿y ahora cómo hago? El momento en que mi hija nazca, obviamente a ese punto yo ya no pagaba diezmo, ya no asistía. Y capaz que no me van a dejar darle la bendición. Cosa así. Pero yo seguía pensando de que yo quería. De que yo quería darle la bendición dentro de la iglesia a mi hija. Pero el momento en que mi hija nació y el momento en que yo le vi, literalmente eso también completamente se fue. El momento en que yo le vi, yo dije, yo no quiero que mi hija crezca ni sepa nada de esta cultura que es literalmente tóxica. Y como te digo, fueron como diez años que, desde que yo era completamente creyente, hasta cuando yo empecé a darme cuenta de estas cosas. Y también al punto de decir de que la cultura es tóxica. De que yo no quería que mi hija sea envuelta en nada de esto. Porque eso también era con mi esposa, sabíamos como, no pelear, pero conversar. Porque ella no quería que yo le dé una bendición dentro de la iglesia a mi hija. Y yo decía, no, no, es que sí tenemos que darle la bendición dentro de la iglesia. Y ella, pero para qué, ta, ta, ta. Pero el momento en que mi hija nació, yo literalmente dije, no, yo no quiero que mis hijas crezcan dentro de la iglesia. O que sepan, o que tengan esa relación con la iglesia. Y ahora ya tenemos dos hijas, tenemos la primera en más de tres años, la segunda un año y algo. Y ellas no han crecido con nada de la iglesia, nada de Dios, nada de nada, literalmente. No nos han llevado a presentarse y nada. Fui, les llevé a mi hija a la iglesia dos veces. Las únicas dos veces que yo he estado de vuelta en una capilla. Yo les llevé a mi hija mayor. Fueron para las dos. Tengo una sobrina que ahorita es misionera y tengo un sobrino que ahora es misionero. Y fueron para las despedidas de ellos. Literalmente fueron las dos ocasiones que yo llevé a mi hija a la capilla. Y las dos ocasiones mi hija estaba re aburrida. Porque decía, ¿cuándo nos vamos? Esa canción, ¿no? De tener a los niños, especialmente en la sacramental. Ay, qué pesadilla, qué incomodidad. Y sobre todo si no tienes esa costumbre, porque ella nunca ha ido. Sí, ¿qué hacen ahí? Vamos, sí. Y empiezan a cantar y mi hija me queda bien y me dice, papi, yo no quiero cantar. Y digo, no, no tienes que cantar. Pero sí, literalmente. Y ha sido literalmente una experiencia buena para nosotros porque le hemos inculcado a mis hijas principios buenos. Queremos de que ellas sean unas personas de bien. Pero nada de Dios, nada de la iglesia, nada de nada. Y eso es algo que literalmente me siento orgulloso de que yo estoy rompiendo ese adoctrinamiento de que a mí me dieron. Porque a mí me tomó literalmente 38 años para yo poder salir, darme cuenta de que eso no, yo no quería eso para mi vida. Y yo no quería nada de eso a mí. Y en la generación también, seguir con eso. Por lo menos que en tu familia para ahí. Exacto. Y mis hijas, ya han habido algunas ocasiones que mis padres, ahora mis padres viven aquí en Utah también. Y han habido ocasiones que al principio era un poco difícil porque mis padres querían, traían himnos o querían coloraciones con Jesucristo, cosas así. Y querían, querían indoctrinar. Con bombardeo de amor, intentar repescar, sí. Y yo tengo, yo tengo una relación bastante buena con mis padres, pero fue una conversación directa que yo tuve con ellos. Les dije, yo no quiero nada de eso, que les den nada de eso a mis hijas. De hecho, fue una de esas conversaciones empezó porque mi madre empezó a tocar unas canciones que hablaban con respecto a Dios. Eran canciones de niños, pero hablaban con respecto a Dios. Y yo le dije, por favor, no toques eso. Y ella me queda viendo y me dice, ¿por qué? Y dice, ¿tú no crees en Dios? Y digo, la verdad, yo creo en un creador, pero no creo que ese creador sea un Dios amoroso. No es un padre, no es un ser que yo lo considero padre. Así que yo no quiero que mis hijas crezcan aprendiendo nada de eso. Y fue una conversación bastante franca y, bueno, no solo una, sino varias conversaciones francas con mis padres, literalmente, de que, por favor, no, nada de eso. Y hemos llegado a un punto en que ellos respetan bastante. Cuando están aquí en la casa, ellos no hablan con respecto a la religión, con mis hijas, no, nada de música religiosa. Ellos oran por su comida cuando comemos aquí algo, pero hacen calladitos ellos dos, hacen la oración. Y obviamente en esos momentos yo le digo a mi hija, si es que estamos ahí, que por favor esté calladita, que los abuelos van a orar. Que ellos hagan sus cosas, pero no, ya no nos invitan, que nosotros haremos, ni que nada de eso. Que ha sido bastante interesante. Pero el momento, como yo empecé mi canal de TikTok, y la razón por la que yo empecé mi canal de TikTok. Y han sido 10 años de que yo literalmente he invertido miles de horas en estudiar la iglesia. En estudiar documentos de la iglesia, en estudiar libros de la iglesia, en estudiar los mismos, todos los ensayos que la iglesia ha puesto, los he leído unas tres veces en inglés, español. O sea, estoy bastante actualizado con respecto a la iglesia. Y estaba en el Facebook una vez, y me encontré con un tipo que se llama, ¿cómo se llama este tipo? Monroy. Hace los videos para la central del libro de Mormón. Ay, es que no sigo contenido de la iglesia, porque me parece una pérdida. Es un joven, es un joven mexicano, que hace videos para la iglesia. Y él hacía unos videos, o él hacía unas noches de hogar. Cada lunes, él básicamente hace una noche de hogar, prepara una lección, y lo pone en YouTube. Burlan de alguien en Facebook, sí. Eso, de la persona que siempre se le burlan en el Facebook. No me acuerdo el nombre de él. Benji. Benji Monroy. Sí, lo he escuchado mencionar, pero vamos, sí. Sí. Entonces, yo vi, o sea, de alguna forma, yo vi un video de él, y estaba hablando con respecto a la poligamia. Y como te digo, yo sé bastante de la poligamia, yo he estudiado bastante la poligamia. Y él estaba hablando de que no, de que todo está bien, de que fue mandado de Dios, de que José Smith era un profeta, de que era un principio bueno, tal, tal, tal. Y literalmente, por más de que a mí no me gusta ver cosas así, yo me quedé viendo todo el video. Lo vi así, completamente, de principio a fin, su explicación de por qué la poligamia estaba bien, o de que José Smith nunca hizo nada malo y todo eso. Y me dio tanta rabia. No tienes ni idea, estaba, pero así, con la cara roja de la rabia. Por todo lo que él decía, porque estaba justificando cosas y estaba literalmente mintiendo. O sea, no estaba mintiendo, mintiendo, pero estaba ocultando parte de la verdad. Y esa parte de la verdad de que él estaba ocultando, es la parte que literalmente daña a la reputación de la iglesia. Y él simplemente estaba omitiendo todas esas cosas. Entonces, ahí fue cuando nació algo dentro de mí de que yo quería responder a esta persona. De que yo dije, tengo que responderle a este tipo de alguna forma. No te puedes quedar callado, sí. Exacto, porque con todo lo que yo sé de la poligamia, dije, yo no, o sea, literalmente le está mintiendo al encubrir la verdad. Entonces, preparé un video. Me vi el video otra vez y todo lo que él decía, yo tomaba notas y empecé a hacer como mi respuesta a todas esas cosas. Y es un documento bastante grande que yo lo hice. Y dije, voy a hacer un video con todos estos, con todos estos puntos, literalmente, punto por punto, 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 le voy a responder. E hice un video. Y me tomó entre ver todos los videos, entre escribir mi respuesta y entre la grabación y la editación de la grabación y todo eso, me tomó unas 10, 12 horas, literalmente. Entonces, invertí bastante en mi tiempo y la verdad yo no tengo bastante tiempo, pero invertí como unas 12 horas más o menos. Y lo puse, lo puse en el YouTube, le mandé a él directamente y él nunca me respondió, obviamente. Pero le mandé directamente y le dije, oye, aquí está la respuesta y espero de que lo veas y espero de que me respondas. No, no. Al siguiente video, sí lo vio porque al siguiente video él hizo una mención de que habían personas de que estaban criticándole, ta, ta, ta. Y era como básicamente me decía algo de lo que, de lo que yo había dicho, pero no me dijo, nunca me respondió, nunca me dijo nada. Directamente, claro. Exacto. Pero ese video me tomó como literalmente 12 horas en hacerlo, bastante tiempo que lo dediqué. Y tuvo bastante, respuestas bastante buenas en el internet. Ahí es cuando el de pesquisas mormonas comentó en mis videos, en mi video de que excelente y también, o sea, ahí empezó la conversación. Pero me tomó bastante tiempo porque es un video bastante largo, es como una hora y algo. Y yo dije, quiero hacer algo así, pero no tengo 12 horas cada semana para poder hacerlo. O sea, no tengo tanto tiempo para poder invertir. Pero fue este Benji Monroy que literalmente fue el que me dio esa, primero la idea de hacer algo, algún contenido en respuesta a lo que él hizo. Y fue gracias a él que yo empecé mi canal, porque dije, necesito una plataforma que no me va a tomar 12 horas por semana. Yo sabía que tenías canal de YouTube, no te he visto. Tengo un video en YouTube, literalmente. Mira, sí, sí, sí. Como yo también estuve con los mormones y el control mental, no sé cuánto tiempo. Mi único video, sí, sí. Eso, yo tengo un video en el YouTube de, es de una hora algo, es respuesta a esta noche de hogar del Benji Monroy. Pero fuera de eso dije, no, no puedo. O sea, y hubo varias personas que me decían, excelente, puedes hacer otro. Y me estaban dando ideas de temas para conversar. Pero yo dije, no, yo no puedo. No puedo literalmente. Tengo mi trabajo a tiempo completo. Tengo mis nenas. Tengo mi casa. No puedo dedicarme 10, 12 horas a la semana a hacer esto. Entonces decidí, a ese punto yo ya había visto algunos TikToks de personas ex mormones que hablaban con respecto a su experiencia o pedacitos de la historia de la iglesia y cosas así. Y yo dije, TikTok. TikTok es la respuesta. Sí, sí. Puede ser un video de un minuto, tres minutos. Es que va a correr a la era que estamos viviendo ahora, de la inmediatez, de todo compacto, concreto, ya. Ah, sí. Y ahí es cuando mi hija menor nació. Yo me sabía quedar con ellas en la noche para que mi esposa pueda dormir. Entonces yo era el encargado de darle el piberón en medio de la noche, cambiarle el pañal, ponerle otra vez en la cama. Y había más o menos, cada noche yo tenía más o menos unas dos horas en la noche que yo estaba despierto, porque mi hija estaba despierta. Entonces yo tenía que estar despierto. Y yo decía, aquí es el punto en el que yo voy a hacer un video. Y en la noche, mientras yo estoy despierto con mi nena, ahí es cuando lo editeo. Y ahí es cuando empecé mi TikTok. Exacto. Fue una combinación del Benji Monroy, fue una combinación de que mi hija justo nació. Y ahí dije... Organización. Exacto. Fue, si yo voy a estar despierto con mi nena en medio de la noche, porque yo era el responsable de que ella coma en medio de la noche. Y obviamente ponerle otra vez en la cama. Y yo estaba despierto todo ese tiempo. Entonces dije, le grabo, grabo un video justo antes de irme a dormir. Y en medio de la noche puedo editar. Y eso es lo que hice. Entonces literalmente fue así, es como empecé. Y el resto es historia. He estado en TikTok por un año, un año y tres meses. Literalmente a la misma edad de mi hija. Porque empecé una semana después de que ella nació. Yo empecé mi canal de TikTok. Porque tenía tiempo en medio de la noche. Claro, claro. Sí, sí. Ahí cada tres horas, hue, hue, hue. Exacto. Los bebés a esa edad cada tres horas comen literalmente. Entonces cada tres horas yo estaba despierto en medio de la noche. Y hasta que se vuelva a dormir, a veces me tomaba una hora y media o algo así. Entedarle de comer, cambiarle y ponerle otra vez de dormir. Entonces ahí dije, ahí es mi tiempo. Y ahí empecé. Excelente, excelente. Me parece todo. Vamos, es muy gratificante saber de personas, ¿no? Que han tenido este proceso, que lo han visto tan claro. Y que ahora se dedican o dedican parte de su tiempo. Y además que compensa, ¿no? Porque todo lo que uno ha invertido en la iglesia. Sabes que una de las críticas más grandes que yo recibo en mis videos es eso de que ahora, ¿por qué hablo mal de la iglesia? Dicen, pero déjala. Si es que no quieres ser miembro, salte ya. No importa. Pero literalmente la iglesia desde que yo nací me ha enseñado de que yo tengo que predicar. El momento en que yo nací me dijeron, tú tienes que predicar. Tienes que predicar. Cada miembro misionero. Exacto. Y eso es como tú creces. Creces pensando de que tienes que literalmente decir la verdad y predicar la verdad. Y está... Perdir tu tiempo. Exacto. Entonces eso es lo que trato de decirles a las personas. Entonces digo, no, eso es algo que me enseñaron desde que yo nací literalmente. Claro. Y así que no es fácil. Cuando la dejes, no inviertas ni un minuto. Exacto. Sí. Que te hagas una lobotomía y desaparezca todo. Exacto. El botón, turn it off. Y ya. Se acabó. El propósito de mi canal era... Era. Ya no lo es. El propósito de mi canal era poder conversar con personas que creen. Que creen y no creen. Sobre todo para las personas que no creen. Porque cuando yo estaba pasando por esta transición de fe, es un tiempo en el que te sientes bastante solo. Y también literalmente empiezas a cuestionar tu... Si es que estás loco o no. Porque tú crees algo profundamente. Sientes, crees, tienes esa convicción. Y cuando empiezas a dudarlo, literalmente es un proceso bastante duro para muchas personas. A mí me tomó 10 años. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado literalmente es poder escuchar otras experiencias. Otras personas que pasaron por lo mismo y ver cómo lidiaron con todas esas cosas. Entonces, cuando yo empecé mi canal, ese era uno de mis propósitos básicos. De literalmente mostrar a las personas de que hay otras personas en el mismo bote. De que están pasando por cosas similares. Y de que las experiencias, los sentimientos de enojo, de rabia o de confusión, cosas así, son normales. De que literalmente son cosas de que tienes que pasar. Pero también quería empezar a conversar con esas personas todavía creyentes. Y hay algunas personas que en mi canal que son mis seguidores que son creyentes. Pero quería mantener esa conversación. Y quería mantener una conversación literalmente amigable y también respetuosa entre los dos. Y han habido cosas que yo trato de no mencionar en el canal. Con respecto al templo. Eso es algo sagrado para ellos. Entonces, yo trato de no mencionar mucho del templo. Cosas así. Y también, hasta hace poco, yo no quería llamarle a la iglesia que era una secta. Tenía ese... O sea, no quería literalmente decir, es una secta. Es que es parte del proceso. Es como dejar de creer, dejar de ir, dejar de hablar y luego mencionar. Son cosas, obstáculos que uno va saltando. Y hasta la última conferencia general de la iglesia. Ahí es cuando el presidente Nelson tuvo su mensaje de pienses de una manera celestial. Y él, el del Godoy, también tuvo ese mensaje que decía de que lo hagas por tu descendencia o algo así. Es un mensaje bastante insultante para las personas que no creen. Hasta ese punto, yo no quería llamarle a la iglesia una secta. Pero después de ver todo eso, después de escuchar esos mensajes... Claro. Automáticamente cambió y empecé. Y mi tono también en mi canal empezó a ser un poco más crítico con respecto a la iglesia. Sí. Y como dices, es un proceso. Todo va cambiando, sí. Sí, sí. Hay algo que activa esa reacción, ¿no? Acción, reacción. Y la verdad, algo que tú dijiste, sí es bastante gratificante. No recibo nada monetario, pero sí es gratificante cuando personas me dicen gracias. Gracias por el contenido. Gracias por ayudarme. Gracias por mostrarme de que hay otro tipo de vida que puedo pasar fuera de la iglesia. He tenido la oportunidad de conversar con amigos que no he conversado hace años. Que me han visto y dicen como, oye, ¿tú también saliste de la iglesia? Y hemos conversado. Me encontré con una persona que yo le conocí cuando yo era niño. Y él había salido de la iglesia hace 30 y algo años. Y esta persona me reconoció. Y me dice, tú eres tal persona. Y yo digo, sí. Me dice, yo soy tal persona. Y yo recordaba a esta persona. Y así me he encontrado con amigos de la misión, personas que conocí dentro de la misión, amigos de la primaria, personas que yo ni siquiera conozco, pero conocen a mi familia. Hubo una persona que me dijo, tú eres hermano de ni sé quién. Y yo digo, sí. Me dice, yo conozco a tu hermano. Y yo digo, ¿y cómo me reconociste? Y me dice, no, ¿te pareces? Eres igual a tu hermano. Y otra persona me dice, yo comí en la casa de tus padres cuando eran misioneros en Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Y como, ¿y cómo sabes que son mis padres? Me dice, son tus padres. Y me dice, o sea, y por mensajes internos. Me dice, son los, el élder y la hermana tal, tal. Llegó, sí, sí son. Entonces, ha sido una experiencia bastante gratificadora poder encontrar y tener esas conversaciones. He hecho amigos que en mi vida pude haber conocido, a menos que ha sido por este medio. Y ha sido bastante gratificante. Me ha gustado bastante. Me encantaría poder tener más tiempo para poder hacerlo, pero... Sí, el tiempo es el que es. Vivimos en la era que vivimos también. Y es lo que hay, ¿no? Es adaptarse. No, no tengo tanto tiempo como para poder dedicarlo. Si es que tuviera más tiempo, yo haría un video cada día. Pero obviamente hay días que no, no, no se puede. Con todas las demandas de la familia, el trabajo, simplemente no se puede. Pero sí, me ha gustado bastante. Muy bien. Pues te agradezco un montón, un montón que nos compartas este proceso. Y una última cosa. ¿Qué mensajes les darías primero a los miembros de la iglesia que te ven y luego a los ex miembros? Interesante pregunta. Para los miembros de la iglesia, literalmente lo que yo les diría es que si es que crees, si es que quieres creer dentro de la iglesia, si es que quieres ir practicando todo eso, la verdad a mí no me incomoda, tampoco me importa. Al final es tu tiempo y es tu vida. Y tú puedes hacer o deberías hacer lo que es mejor para ti. Pero lo que yo sí quiero es de que tengas conciencia, de que tengas el conocimiento de qué es lo que la iglesia cree, qué es lo que ha predicado, su historia, en dónde invierte en su dinero y todo eso. Y si es que después de todo eso, tú quieres ir dentro de la iglesia, por mí no hay problema. Y también para los miembros de la iglesia, de que tengan un poco más de compasión para las personas que han salido de la iglesia. Y no tienes ni la... O sea, cuando tú eres miembro de la iglesia, tú no tienes idea de los sentimientos que las otras personas que salen de la iglesia o del pesar de que ellos pasan. Al salir de la iglesia es algo muy difícil, se sienten muy solos, es un cambio bastante difícil y diferente en muchas ocasiones. Y muchas de esas personas, los miembros de la iglesia, no tienen esa comprensión de que literalmente estas otras personas en muchos casos están sufriendo. Entonces yo les diría que tomen un paso atrás, de que piensen cómo se siente la otra persona al perder su... Y de que tengan un poco más de compasión. Un poquito de... Y para las personas... O a las personas ex-miembros de la iglesia, lo que les diría es que si es que tú estás en un momento en el que te sientes solo, triste, un poco no sabes qué es lo que va a pasar, literalmente la vida va a mejorar muchísimo. Y esa época va a pasar. Hay muchísimo más de la vida que simplemente estar dentro de la iglesia y es simplemente encontrar y buscar. Tratar de... Ahora, en vez de dedicarte tu vida a la iglesia, tú tienes mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos, que puedas por favor empezar a catalizar esos recursos, ese tiempo en otras cosas que son buenas para tu vida o buenas para otras personas. Que simplemente hagas lo mejor que puedas, que puedas servir al prójimo, de que puedas ser una buena persona, de que puedas simplemente, literalmente, poder tratar de ayudar a las otras personas. Ahora que tienes más horas en tu semana, ahora que tienes 10% más de tu diezmo, de que puedas empezar a ayudar o a usar esos recursos para poder ayudar a las otras personas. Y que la vida va a mejorar. Y si es que tú te sientes solo, poco triste, poco sin saber qué es lo que va a pasar en el futuro, todo eso va a cambiar. De que la vida, literalmente, va a mejorar. Es que hay muchas esperanzas y sin necesidad de estas promesas, ¿no? Que nos hacen y encima que son post-morte, ¿no? Es que aprovechan la vida. Es algo que yo he conversado con mis padres y con otras personas, miembros de la iglesia, de que ahora, literalmente, yo me enfoco bastante en mi familia. Y porque yo no sé qué es lo que va a pasar después de que yo muera. Si es que yo muero mañana, la verdad, no sé qué es lo que va a pasar. Pero lo que yo sí sé es el tiempo en que yo doy a mi familia y cómo lo doy a ellos. Entonces, en vez de yo estar enfocándome en mi familia eterna, en que yo los voy a tener por toda la eternidad, más bien me enfoco en ahora. Y literalmente, yo trato de pasar lo que más pueda de tiempo con mis hijas. Porque eso es de la hora. Eso es lo que yo tengo ahorita. Y no me enfoco en qué es lo que va a pasar en mi futuro. Porque, la verdad, no sé. Y eso ha sido un cambio de perspectiva. En vez de enfocarme en algo que capaz que nunca pase, mejor me enfoco en lo que yo tengo ahora. Exacto. Sino además que hemos invertido tanto tiempo, ¿no? Pensando en eso, en ese futuro tan lejano y tan incierto y dándolo como cierto y como totalmente válido. Pero, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mike. Gracias a ti. Por todo lo compartido. Realmente se aprende mucho y da muchas esperanzas conocer gente como tú y que existan más historias con estos finales. Y si es que tienes, bueno, no solo para ti, pero para todas las personas. Me encanta escuchar las historias de otras personas. Me encanta escuchar, hay algunas otras personas que han empezado sus cuentas de TikTok y me encanta ver. Así que si es que tienes ese deseo, hazlo. Crea una cuenta de TikTok y empieza a hablar con respecto a tu historia. Que la comunidad que se ha creado es bastante linda. Bastante linda, grandes. Y por qué no expandirse, ¿no? Yo soy un poco de la vieja escuela también, por eso podías hacerlo en shorts de YouTube, ¿no? Tiene también tanta difusión. Y para la gente que tiene eso poco tiempo, pero tiene ganas de hacer algo y de compartirlo, pues eso. Que no se lo guarde, que ayuda a varias personas. Vale. Literalmente, sí. Sí. Pues muchísimas gracias por todo, Mike. Me ha encantado conocerte, hablar contigo y conocer tu historia. Es muy inspiradora. Y ya estamos hablando en cualquier otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.